bienvenidos mis hermanos esta es la segunda parte de nuestro seminario de fe y conversión trae tus tinajas y verás el milagro si mis hermanos estamos descubriendo que nuestro dios es un dios abundante y generoso y que nosotros podemos podemos prepararnos para recibir la generosa bendición de dios podemos prepararnos hagamos una oración en este momento esta charla puede marcar muchas cosas buenas en nuestra vida pidamos la intercesión de la virgen santísima dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén repasemos brevemente mis amigos de qué se trata este seminario porque quizás hay también algunas personas que en este momento se están uniendo a estas predicaciones estamos hablando de cómo dios nos quiere dar grandes cosas y el ejemplo típico es el que vamos a estudiar precisamente en esta ocasión las bodas de cana pero había que llenar las tinajas es decir esas tinajas representan la manera como nosotros nos preparamos sólo dios puede hacer el milagro pero nosotros nos podemos preparar y de eso se trata exactamente de eso entonces con esta convicción hemos visto el testimonio de tres personajes podrían ser muchos más tres personajes del antiguo testamento noe david y el profeta jeremías y hemos aprendido de ellos unas cuantas lecciones sobre cómo podemos prepararnos para experimentar la voluntad de dios en nuestra vida también en nuestro anterior mensaje nuestro anterior vídeo advertíamos sobre el peligro de querer uno a toda toda costa imponer su voluntad es contradecir a cristo porque cristo nos enseñó a decir en el padre nuestro hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo de manera que a ver el mensaje es clarísimo 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 si esto es así entonces quiere decir que nosotros hemos de educarnos hemos de formarnos en la línea de la voluntad de dios también en nuestra charla pasada hablábamos de lo que sucede con una guitarra si te doy la guitarra de la marca más fina del mundo pero te doy una guitarra desafinada y te digo toca toca algo bello si tú sabes tocar guitarra apenas te das cuenta que eso está completamente desafinado ¿qué me vas a decir? espera, espera un momento, primero hay que afinarlo primero hay que llenar las tinajas, luego vendrá el milagro primero hay que afinar la guitarra, luego vendrá la melodía primero hay que afinar la guitarra esa es la manera como nosotros nos preparamos las personas que quieren lograr todo sin ninguna preparación y sin ninguna conversión le están pidiendo a dios que obre como los brujos o como los magos o por decirlo menos estamos obrando como un niño consentido que cree que a fuerza de decir dame, 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 dame con solo repetir eso ya va a lograr lo que quiere y dios dios tiene mejores ideas para nosotros según se anunció también en esta segunda charla vamos a acercarnos a la biblia y vamos a tomar en concreto aquellos dos pasajes principales que nos hablan del agua de la presencia de cristo y del milagro que cristo hace de eso vamos a hablar entonces ¿qué es lo que necesitamos? pues necesitamos ir a la biblia por favor, ten la biblia lista los dos pasajes a los que vamos a hacer referencia están en San Juan las bodas de Canaá donde sucedió la conversión del agua en vino están en el capítulo segundo y el otro pasaje que nos interesa la habitación que va al pozo ese otro pasaje está en el capítulo cuarto de San Juan o sea que necesitamos el evangelio de Juan y necesitamos capítulo segundo y capítulo cuarto pero sabes una cosa vamos a empezar por el capítulo cuarto vamos a empezar por la mujer samaritana y luego vamos a asomarnos a la gran enseñanza que está en el pasaje de la boda de Canaá entremos en materia capítulo cuarto de San Juan el pasaje de la mujer samaritana leemos a partir del versículo tercero Jesús salió de Judea y partió otra vez para Galilea tenía que pasar por Samaria llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José muy bien esa es digamos la ubicación geográfica pero hay más allí estaba el pozo de Jacob entonces en geografía ¿dónde estamos? estamos en la región de Samaria también parece que se puede pronunciar Samaria estamos en Samaria Samaria ¿dónde queda? Samaria es la zona central de la tierra santa al norte tenemos Galilea en la mitad tenemos Samaria y al sur tenemos Judea la capital de Judea es Cafarnaum la capital de Samaria es la misma ciudad que lleva ese nombre Samaria o Samaría y en Galilea no hay propiamente una capital pero hay una ciudad muy importante Cafarnaum una ciudad de pesca de pescadores de comercio la ciudad más importante de Galilea estamos pues en la zona central la zona de Samaria y dentro de Samaria estamos en un pequeño poblado llamado Sikar cerca de un pozo el pozo que dejó Jacobo el hecho de que ese pozo lo haya dejado Jacobo tiene su importancia como vamos a ver en el relato porque es como tener la certeza de que ese pozo tiene una especie de bendición y la verdad es que una gran bendición llegó junto a ese pozo ya que tenemos la ubicación geográfica veamos como es la ubicación temporal es decir como es el el tiempo dice aquí era como la hora sexta los judíos de la época habían adoptado la costumbre de los romanos que dividían las horas de luz durante el día en doce vamos a decir que en general el amanecer es sobre las seis de la mañana eso cambia en las distintas épocas del año el amanecer vamos a ponerlo sobre las seis de la mañana y el atardecer sobre las seis de la tarde de modo que hay doce horas de luz doce horas de oscuridad en general en promedio esas doce horas de luz los romanos las dividían hora prima hora secunda entonces si eran doce horas la hora sexta ¿a qué corresponde? al mediodía el dato es importante a mediodía hace mucho mucho calor bueno ya tenemos el lugar ya tenemos la ubicación en el tiempo ahora vamos con los personajes Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo era como la hora sexta una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos entonces la mujer samaritana le dijo ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos ¿cuándo empezó esta división entre judíos y samaritanos? había empezado cerca de mil años antes efectivamente el rey David reinó hacia el año mil antes de Cristo después de David vino Salomón cuando murió Salomón digamos a finales del siglo décimo antes de Cristo entró a reinar un irresponsable y caprichoso jovencito llamado Roboam y ahí se produjo una división porque una especie de oportunista de la parte norte del país un hombre llamado Jeroboam dijo nosotros nos vamos a independizar y así se produjo el reino llamado de Israel entonces quedó el reino de Judá y quedó el reino de Israel el reino de Judá con capital en Jerusalén y el reino de Israel con capital en Samaria ahí vino esa división pero la cosa fue mucho más grave esto hay que entenderlo porque resulta que en ese reino del norte el mismo Jeroboam que había causado la división política causó una división religiosa él dijo si la gente sigue yendo a Jerusalén a hacer oración pues tarde o temprano van a reconocer a Jerusalén como la capital Jeroboam quería crear realmente un reino nuevo entonces por eso cambió la religión instituyó sacerdotes como decimos en Colombia a dedo a ver tú tú y tú a ver ustedes sacerdotes van a ofrecer sacrificios desafiando y desobedeciendo la ley de Dios eso hizo Jeroboam esto sucedió cerca del año 900 antes de Cristo o sea que la escena que encontramos aquí con la samaritana es una escena que tiene 900 años de división entre judíos y samaritanos luego hay que decir que se presentaron otros problemas entre ellos especialmente cuando vinieron los ataques de las potencias extranjeras pero básicamente la división étnica y división política y división religiosa ya tenía 900 años por eso tiene mucho significado la pregunta que hace la mujer ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana respondió Jesús y le dijo si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva ella le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes esa agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados qué antigüedad tenía entonces ese pozo si es un pozo que viene de la época de jacob quiere decir que tenemos que retroceder mucho en el tiempo Abraham vivió hacia el siglo 18 antes de Cristo es decir que este pozo en ese momento tenía cerca de 1700 años era un pozo de agua segura podríamos decir un pozo seguro ahí no falta el agua 1700 años qué impresionante qué impresionante imagínate que para devolvernos nosotros 1700 años tendríamos que irnos a la época del concilio de Nicea a la época de San Atanasio por allá esa época tendríamos que irnos qué impresión era un pozo muy antiguo muy seguro muy respetable respondió Jesús a la mujer y le dijo todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla él le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer le dijo señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar a qué se refiere ella con esas palabras a lo que hemos explicado antes sobre ese hombre llamado Jeroboam como Jeroboam cambió el culto entonces él decía que no había que adorar en Jerusalén sino que había que adorar pues en una montaña una montaña que al parecer era el monte Garisim Jesús le dijo mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales adoradores el padre busca que le adoren dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad la mujer le dijo sé que el mesías viene el que es llamado cristo cuando él venga nos declarará todo jesús le dijo yo soy el que habla contigo la historia continúa llegan los discípulos la mujer va y predica en el pueblo es decir hay muchos otros elementos pero por ahora quedémonos con esto porque es en esta parte donde principalmente se habla del pozo de las tinajas del agua que podemos aprender de este pasaje que podemos decir de esta mujer pues lo primero que observamos es que hay un gran contraste entre esta mujer y lo que hemos hablado por ejemplo en nuestra charla pasada cuando hemos hemos mencionado a noé y a david y a jeremías y podríamos dar otros ejemplos esta mujer parece que es no un ejemplo sino un contra ejemplo porque esta mujer no parece que esté muy dispuesta no parece que esté muy preparada para recibir lo que cristo le quiere dar que no es otra cosa sino la revelación de su propio ser en cierto sentido cristo se está dando a ella como mesías se está presentando y dando a ella como verdadero mesías y ella no parece que hubiera estado muy preparada para eso ni mucho menos ni mucho menos pero la biblia es un libro tan precioso que nosotros aprendemos de los que obraron bien para imitarlos pero aprendemos también de los que obraron mal para no seguirlos además en los que obraron mal o en los que estaban mal preparados como es el caso de esta mujer hay algo clave ¿sabes qué es? y es que uno aprende a reconocer dentro de uno los errores que uno también comete o sea que esta mujer nos va a prestar un gran servicio porque nos va a ayudar a ver errores que nosotros cometemos y que no nos gusta pensar en ellos así que entremos un poco en el análisis de lo que sucede con esta mujer y miremos cuáles fueron las dificultades o digo mejor los obstáculos que la estaban separando a ella del regalo que Dios le quería dar porque Dios le quería dar un regalo precioso muchas veces he pensado que esta mujer fue tan pero tan afortunada y debo decir mejor tan bendecida es uno de los pocos casos en la Biblia en que tenemos a una persona a solas con Cristo la conversación de una persona a solas con Cristo eso no sucede mucho Herodes según el evangelio de Lucas tuvo a Cristo para él solo esto sucede en la escena de la pasión hay momentos así a solas con Cristo hay un momento a solas con Cristo también cuando Nicodemo va a visitar al Señor en el capítulo tercero de San Juan y aquí tenemos a una persona a solas con Cristo es decir Dios le quería dar una bendición muy grande a esta mujer muy muy grande muy grande pero ella no estaba preparada entonces podemos decir que esta historia del capítulo cuarto de San Juan es algo así como vencer obstáculos estos son como los obstáculos que Dios venció para darle la bendición a ella ahora bien si uno profundiza un poco en lo que es la historia de esta mujer uno ve que es una historia muy triste porque Cristo le habla de una sed y claramente no le está hablando de sed de agua como tal Cristo le está hablando de la sed que ella tenía y me parece que la sed que ella tenía era mucho más que sed de agua sed de amor sed de compañía seguramente eso era lo que ella tenía quería sentirse amada y acompañada había buscado mal había hecho daño a otras personas porque tenía esa sed porque tenía esa alma rota con esto que quiero decir que no debemos condenar tan fácilmente a esta mujer ni siquiera por sus múltiples fornicaciones de adulterios solo Dios sabe que camino había tenido que recorrer ella y como se moría su corazón en la soledad bueno vayamos a las dificultades es decir los obstáculos cuáles fueron los obstáculos que Dios tuvo que vencer para darle la bendición a esta mujer vamos a ver esos obstáculos en primer lugar nos damos cuenta que esta es una persona que está en pecado y el pecado en sí mismo es un obstáculo porque el que está en pecado huye del reproche hace años alguien me hizo ver que el tiempo en el que sucede esta escena es decir el mediodía es bien importante porque si tú miras en la Sagrada Escritura por ejemplo en el libro del Génesis tú te encuentras con que la gente según la costumbre y las posibilidades de aquel tiempo la gente iba a buscar agua o temprano en la mañana o al final de la tarde temprano en la mañana sobre todo para las necesidades del hogar es decir lavar cosas o lavarse ellos mismos o también por supuesto para cocinar en la mañana se recoge agua para eso y en la tarde al final de la tarde se suele recoger agua para dar de beber a los ganados en todo caso la costumbre es temprano en la mañana o hacia la tarde pero esta mujer está a mediodía con todo el rayo del sol cayendo ella está yendo hacia el pozo ¿por qué va a mediodía? solo hay una respuesta lógica no quiere encontrarse con nadie sin duda es una persona que lleva a cuestas una pésima fama a ver ya hemos dicho antes que Sicar era un pueblo pequeño hay un refrán que se utiliza en mi país pueblo pequeño infierno grande era un pueblo pequeño y en ese pueblito lo digo con respeto esta mujer ya ha tenido varios maridos te pregunto ¿es razonable suponer que la gente del pueblo sabía eso? por supuesto que es razonable por supuesto entonces si ella había tenido varios maridos ¿qué fama tenía? ¿cómo la miraban especialmente otras mujeres? ¿cómo la miraban? ella trata de huir de esas miradas ella trata de huir de ese rumor ese rumor que se forma esa murmuración que se va haciendo la palabra técnica es cuchicheo ella huye del cuchicheo eso de encontrarse con otras mujeres del pueblo y empezar las risitas y empezar la conversación aquí y allá ella está tratando de huir de eso además como la ley de Moisés permitía el divorcio por iniciativa del varón Moisés no permitió divorcio por iniciativa de la mujer y luego Cristo quitó completamente eso pero como Moisés que es la ley que digamos estaba en vigencia en ese momento como Moisés permitía el divorcio por iniciativa del varón no tenemos que tener demasiada imaginación para suponer lo que había sucedido estos hombres que se habían casado con ella eran todos solteros no sería tal vez el caso que uno o más de uno de ellos se habían divorciado de sus respectivas esposas para unirse a la samaritana esta o sea que la gente evidentemente podía tener razones para mirarla con desprecio con burla para convertirla en el blanco de sus ataques es la consecuencia del pecado que ella ha cometido del pecado en el que ella vive entonces la primera gran dificultad que tenemos en el caso de la samaritana es precisamente el pecado porque el que está en el pecado huye del reproche me acuerdo un testimonio que daba una vez un joven de este movimiento que se llama lazos de amor mariano y él decía yo no podía ni siquiera entrar a una iglesia estaba viviendo en grave pecado pero él sentía que el solo hecho de entrar a una iglesia ya era como sentir que todo le gritaba estás en pecado estás viviendo mal como nosotros estamos tratando de aprender de qué modo se dispone uno para buscar la voluntad de Dios tenemos que transformar esto que la mujer estaba haciendo mal tenemos que transformarlo en una lección para nosotros y la lección solo puede ser una mientras estemos en pecado de alguna manera estamos riñendo con la voluntad de Dios estamos riñendo mira un gran exorcista que fue exorcista precisamente en la ciudad de Roma murió hace pocos años el padre Gabriele o Gabriel Amort decía lo primero que yo hago cuando me llega un caso él era exorcista lo primero que yo hago es enviar a la persona a confesarse porque el exorcismo supone una perturbación del demonio perturbación que tiene que ver con la voluntad y sobre todo con el cuerpo pero enseña al padre Gabriel Amort es mucho más grande lo que sucede en la confesión que lo que sucede en un exorcismo porque en una confesión tienes la victoria de Dios en tu alma que es todavía más importante entonces hay personas que quieren la bendición de Dios pero quieren estar de pelea con Dios no es verdad que suena ridículo quieren la bendición de Dios y están peleando con Dios porque estar en el pecado es estar peleando con Dios es estarle diciendo cada día de pecado es como decirle a Dios yo sé lo que tú quieres pero yo no quiero eso yo sé lo que tú quieres pero no me importa yo sé lo que tú quieres pero voy a hacer lo contrario y ahora que te dije todo eso bendíceme tráeme bendición quiero bendición sobre mi vida dime qué sentido tiene eso y sin embargo en eso caemos muchos entonces el primer gran obstáculo de la samaritana es que está en pecado segundo obstáculo es una mujer llena de prejuicios como tantos otros de aquella época tanto en judíos como en samaritanos es una mujer llena de prejuicios como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana es una mujer que tiene sus prejuicios judíos allá samaritanos acá allá los judíos acá los samaritanos ella tiene sus prejuicios y qué debemos aprender de estos prejuicios tú sabes por qué uno se llena de prejuicios tú sabes por qué especialmente los prejuicios de discriminación económica racial la que sea sabes por qué porque uno quiere oír solo lo que uno ya sabe lo que a uno ya le gusta eso suele llamarse sesgo de autoconfirmación uno solo quiere oír lo que a uno le gusta ese es el problema como uno solo quiere oír lo que a uno le gusta entonces entonces uno no quiere salir de sus límites uno levanta unas barreras que se llaman prejuicios y dentro de esas barreras todos pensamos igual todos los que somos de la misma tendencia política todos los que somos de la misma clase social todos nosotros pensamos igual todos los que somos de la misma edad hoy una de las barreras que se presenta es precisamente la barrera de la edad tenemos graves dificultades en algunas familias porque las personas de cierta edad sencillamente no quieren hablar nada nada yo que voy a hablar con esos muchachitos irresponsables o tal vez esos muchachos dicen yo que voy a hablar con mi papá mi papá no me entiende nada esos son prejuicios y los prejuicios porque surgen porque uno solo quiere oír lo que uno ya conoce eso es lo único que uno quiere oír pésima idea ahí la tienes entonces ahí está el punto los prejuicios o sea que esta mujer estaba metida en varias prisiones una dentro de otra una prisión era el pecado y por eso no quería oír reproches otra prisión eran sus prejuicios y por eso solo quería oír lo que ella ya conocía lo que a ella le gustaba ¿cuál es el tercer obstáculo? nos damos cuenta que ella es una mujer evasiva veo que eres profeta dice ella ¿cuándo dijo ella veo que eres profeta? en el momento en el que Cristo le dijo que ve y traes a tu marido y ella dijo no tengo marido y Jesús le dijo efectivamente no tienes marido porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido y entonces mira la manera como ella trata de escaparse miremos aquí una parte del texto dice Jesús cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer le dijo señor me parece que tú eres profeta Jesús le estaba diciendo algo que tenía que ver con la vida de ella y mira con lo que ella sale nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar eso se llama ser evasivo es decir tú quieres hablarme de mi vida y del cambio de mi vida y yo voy a hablar de si Jerusalén o Garisim o qué hacemos a ver entremos en una discusión bien interesante una discusión apasionante y encendida que quite la atención del problema que en el fondo yo tengo y el problema que en el fondo yo tengo es esa sed el problema de esta mujer parece como ya explicamos parece que tiene que ver con el hecho de que ella quería sentirse amada y acompañada ahí tenemos la gran dificultad entonces ese fue un intento de evasiva pero Jesús vuelve a la carga y le habla sobre la adoración en espíritu y en verdad y mira lo que dice ella sé que el Mesías viene el que es llamado Cristo cuando él venga nos declarará todo eso es lo que ella dice segunda evasiva sí es muy complicado todo eso de la adoración ese es un tema muy complicado es un tema muy difícil pero bueno por allá cuando venga el Mesías va a ser muy interesante cuando llegue el Mesías pero como el Mesías quién sabe cuando llegará entonces todo queda aplazado ese era el estilo de ella eso era lo que ella creía pero ya ves la respuesta que el Señor le dio Jesús le dijo yo soy el que habla contigo resumamos entonces cuáles son los obstáculos de esta mujer primero que ella está en pecado y que tiene que hacer uno uno tiene que buscar la gracia sé que a raíz de la pandemia hay grandes dificultades para confesarse poco a poco irán mejorando las situaciones y que salir del pecado y no sólo con la confesión sino con propósito de enmienda como dice la misma preparación a la confesión entonces primer obstáculo está en pecado segundo obstáculo está lleno de prejuicios cuál es la mejor manera de salir uno de sus prejuicios hacerse estas preguntas ¿en qué pueden tener razón los que no piensan como yo? esa es la manera de salir de los prejuicios otra pregunta clave para salir de prejuicios ¿qué puede estar haciendo daño? oye la pregunta ¿qué puede estar haciendo daño de aquellos que piensan como yo? que sí piensan como yo esto vale muchísimo cuando nosotros estamos metidos en un aislamiento de clase social por ejemplo cuando uno está metido dentro de su clase social pues entonces uno siempre ve la culpa afuera el problema son los otros los otros los pobres o los obreros o los comunistas o la izquierda yo no estoy diciendo que sea bueno lo que proponen ellos estoy diciendo que uno tiene que preguntarse ¿cuáles de los comportamientos usuales de mi gente míos o de mi gente por ejemplo de mi clase social de mi grupo ¿cuáles comportamientos han fortalecido les han dado razones a los que piensan diferente? entonces aquella mujer estaba metida en el pecado aquella mujer estaba encerrada en sus prejuicios y aquella mujer era evasiva ¿qué hizo Cristo? Cristo renueva la esperanza en ella sobre todo con aquella frase tan hermosa que le dice si conocieras el don de Dios que cosa tan linda si conocieras el don de Dios Jesús renueva la esperanza segundo Jesús denuncia el pecado con caridad pero también con claridad mira qué suavidad con la que le dice trae a tu marido y ella dice no tengo marido mira qué pedagogía mira qué respeto qué suavidad me atrevo a decir pero Jesús muestra el pecado callar el pecado no es estrategia disimular el pecado no es estrategia y decir que está bien lo que está mal no es estrategia entonces Jesús denuncia el pecado y Jesús muestra el camino el camino es la vida en el espíritu y fíjate que vuelve a aparecer una palabra hermosa la palabra la palabra adorador qué importante la adoración porque la adoración es la que afina el corazón para que quiera lo que Dios quiere para que prefiera la gloria divina para que se ponga en la ruta del querer de Dios así que tenemos mucho que aprender de este pasaje de la samaritana para realmente preparar nuestras tinajas llegamos al momento final vamos a asomarnos al pasaje de las bodas de Caná es importante llegar a ese pasaje pues no solo porque es el que le da título a este seminario ¿no? trae tus tinajas y verás el milagro no solamente por eso sino sobre todo este pasaje de las bodas de Caná es importante porque nos ayuda a encontrar el papel de esta bendita mujer la madre de Jesucristo vamos en primer lugar al texto al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda primera cosa que nos llama la atención parece que es muy importante la madre de Jesús porque estando Jesús invitado Jesús aparece después de un también la primera que se menciona es estaba allí la madre de Jesús por ahí empiezan las lecciones cuando se acabó el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino y Jesús le dijo mujer ¿qué nos va a ti y a mí en esto todavía no ha llegado mi hora? su madre dijo a los que servían haced todo lo que él os diga y había allí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos en cada una cabían dos o tres cántaros esas medidas son un poco raras para nosotros algunos dicen que esas tinajas cada una de esas tinajas podía tener una capacidad por lo menos de unos 100 litros una cosa muy pesada Jesús les dijo llenad de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde entonces les dijo sacad ahora un poco y llevadlo al maestro Sala y se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían el maestro Sala llamó al novio y les dijo todo hombre sirve primero el vino nuevo el vino bueno y cuando ya han tomado bastante entonces el inferior pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él ese es el hermoso pasaje lo que hemos leído por supuesto está en el capítulo segundo de San Juan versículos del 1 al 11 cuáles son las lecciones que nos va a dejar este pasaje que nos van a servir también como conclusión de este hermoso encuentro de fe y renovación cuáles lecciones podemos tomar de aquí ya verás que no son tan fáciles de encontrar de hecho es un pasaje que resulta bastante evidente primera lección si quieres si quieres de verdad ponerte en la ruta de la voluntad de Dios lo primero que necesitas es invitar a María te repito siendo Jesús quien es por alguna razón el evangelista puso de primera a María eso dice algo ¿no? eso dice algo invita a María invítala invítala a tu vida invita a María a tu casa por supuesto si tu vocación es el matrimonio invítala a tu matrimonio y si te vas a casar invítala a tu boda por supuesto invítala a tu boda invítala invítala invitar a María significa por supuesto que aquella que solo busca la voluntad de Dios es la que nos puede enseñar a hacer la voluntad de Dios por eso decía San Luis María Griñón de Montfort que el camino con María es el camino más rápido es el camino más fácil es el camino mejor claro porque toda nuestra vida cristiana finalmente depende de buscar la voluntad de Dios ahí depende todo de eso depende todo de buscar la voluntad de Dios y quien 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 ha buscado la voluntad de Dios con más perfección que la que pudo decir y du gedule curiu aquí está la esclava del Señor no tengo más voluntad que la voluntad de Él nada amo que Él no ame nada busco que Él no busque nada acepto si Él no lo acepta yo rechazo lo que Él rechaza esa es María esa es María hay otra persona en el Nuevo Testamento que utiliza un lenguaje semejante ese es San Pablo el esclavo de Cristo María dice yo soy la esclava del Señor Pablo dice yo soy el esclavo de Cristo pero hay una gran diferencia la Biblia en ninguna parte nos habla de conversión de María y si nos habla de la conversión de Pablo si no aparece la conversión de María y si a ella se la llama llena de gracia ¿qué quiere decir? que su búsqueda de la voluntad de Dios no tuvo grietas ni etapas oscuras la vida de San Pablo tuvo una etapa terriblemente oscura en que llegó incluso a desear la muerte a los cristianos la vida de María es luz es búsqueda perpetua de la voluntad de Dios invitar a María es tener en tu corazón es tener en tu familia es tener en tu vida alguien alguien que como una lámpara siempre muestra la voluntad de Dios siempre la voluntad de Dios esa es María esa es María hay que invitarla pero por supuesto el pasaje también nos dice así lo nombra después estaban los discípulos de Jesús y estaba Jesús la verdad es que la verdad es que son inseparables el hijo y la madre incluso si físicamente no están juntos son inseparables por eso tantos santos entre los cuales destaca uno francés llamado Juan Eudes fundador de los eudistas han propagado el amor y la devoción a los dos corazones los corazones unidos otros hablan de los corazones traspasados porque no se puede herir al corazón de Cristo sin traspasar el corazón de María no se puede lastimar a María sin que le importe a Cristo siempre están juntos entonces hay que invitar a Jesús y a María son inseparables en la misión de Cristo siempre está ella hermosamente lo expone el capítulo octavo de la constitución Lumen Gentium del concilio Vaticano segundo entonces primera enseñanza que obtenemos aquí pues que hay que invitar a Jesús y a María segunda enseñanza es muy importante celebrar según Dios fíjate en donde sucede este milagro Caná de Galilea como hemos explicado en nuestra otra charla hay tres regiones la de más al sur donde se conservaba mejor la fe era Judea luego tiene Samaria que ya tenía mucha contaminación y Galilea puro al norte ¿cómo la llamaban? Galilea de los gentiles es decir la Galilea pagana pero este es un matrimonio que se celebra según la fe si está Jesús si está María es un matrimonio según la fe entonces ¿cuál es la segunda enseñanza? que hay que celebrar según Dios si en tu entretenimiento no cabe Dios te estás apartando del Señor tu entretenimiento tu descanso tu diversión está peleando contra Dios entonces son lecciones que tenemos que aprender hay que descansar hay que celebrar hay que divertirse seguro que sí pero hay que hacerlo según Dios por eso me parece tan triste cuando algunas personas dicen ellos nos vamos a ir a vivir así nomás se van a ir a vivir así es decir rechazan la propuesta de Dios porque la propuesta de Dios es quiero bendecir el amor de ustedes esa es la propuesta de Dios Dios quiere bendecir el amor de esa pareja y las personas que dicen vamos a vivir así nomás o las personas que viven en adulterio así le pongan el nombre más elegante del mundo esas personas que viven en adulterio le están diciendo a Dios tú no cabes aquí no nos interesa lo que tú quieres para el amor humano no nos interesa las personas que están en la práctica de la homosexualidad y dicen soy hombre y quiero vivir con otro hombre soy mujer y quiero vivir con otra mujer un momento y lo que Dios quiere ¿qué? ah es que Dios quiere que nos amemos que nos amemos ¿cómo? que nos amemos ¿cómo? porque también se puede amar a un perro ¿no? entonces que nos amemos ¿cómo? o es que Dios no ha expresado cómo quiere que nos amemos entonces date cuenta que si la persona está viviendo su amor celebrando su amor proclamando su amor en contra en contra del querer de Dios dime si puede esperar el milagro dime si se está preparando para el milagro dime si de verdad quiere el querer de Dios o no lo quiere entonces hay que celebrar según Dios y esto incluye muchas cosas esto incluye ante todo acercarnos a los sacramentos particularmente el sacramento del matrimonio pero también incluye muchas otras cosas la manera como descansamos ahí tiene que estar presente el Señor tercera enseñanza mira lo que aparece aquí había allí seis tinajas de piedra esas seis tinajas de piedra no eran pequeñas ya dije según algunos autores eran como de cien litros y uno dice de qué tamaño tiene que ser una fiesta para que se utilicen seiscientos litros de vino eso es demasiada cantidad pero hay una pequeña lección espiritual que podemos tomar de ahí nosotros tenemos que creer en un Dios abundante además no se te olvide que el vino tiene también aquí un papel alegórico el vino alegre al corazón del hombre Dios no tiene que darnos tantísimo vino pero Dios si nos da una alegría una alegría que según dice el mismo evangelio de Juan nadie nos podrá quitar hay que creer en un Dios abundante porque el que cree en un Dios pequeñito en realidad no cree el que cree en un Dios escaso en realidad no cree hay que creer en un Dios abundante y por último lo mismo que hemos repetido ya varias veces es necesario ser obedientes la obediencia es indispensable obediencia que está ante todo en las palabras de María dice María haced lo que Él os diga haced lo que Él os diga con esas palabras que son las últimas de la Virgen que aparecen en la Biblia con esas palabras se despide ella no vuelve a aparecer otra palabra en la Biblia ella se despide de la Biblia diciéndonos hacer lo que Él os diga y hoy ella nos está repitiendo ese mensaje hoy ella nos está diciendo busca el camino de la obediencia esa es la manera de llenar tus tinajas y es la manera de esperar con fe con confianza con gozo las preciosas bendiciones que Dios tiene para ti hagamos una pequeña oración mis hermanos Señor Dios reconocemos nuestra condición de pecadores y reconocemos que hemos sido rebeldes muchas veces reconocemos que nos hemos apartado de ti muchas veces pero también reconocemos que nuestras necesidades nos sobrepasan Señor son inmensas nuestras necesidades por eso Señor hoy te repetimos como muchas veces decimos en la misa no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia pero también te decimos Señor como tú nos enseñaste hágase tu voluntad que en la tierra se haga tu voluntad como se hace en el cielo danos Señor la gracia de tu voluntad danos Señor la gracia de caminar en lo que a ti te agrada porque es gloria para ti pero también es el mayor bien para nosotros sánanos de nuestras rebeldías sánanos de nuestros desánimos sánanos de nuestra desconfianza condúcenos por la senda de tu reino Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amigos queridos especialmente aquellos que han respondido a la invitación de la asociación católica Jesús en ti confío permítanme ofrecerles la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre hasta otra ocasión con el favor de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias.